John Kerry, secretario del Estado norteamericano, visitó el Estado Vaticano para sostener conversaciones sobre los esfuerzos para lograr la paz en Medio Oriente. En su visita se entrevistó con el principal diplomático de la Santa Sede, el arzobispo Piero Parolin, con quien habló de temas como la violencia en Siria, África y la lucha constante entre israelíes y palestinos, además del cambio climático y la pobreza. Como primer punto hablamos sobre la situación en Siria. En particular aprecio los esfuerzos de los arzobispos dándole la importancia y de igual manera agradecido por los comentarios del Papa sobre este proceso. Nosotros agradecemos el apoyo, es muy importante. Sé que el Papa está particularmente preocupado por el gran número de personas desplazadas y la violencia contra otras miles.